Para que la goce en todo, para que la goce en todo Te la traigo con sabor, con sabor Yo traigo maíra con mi tambor Para que la goce con gran sabor Yo traigo maíra con mi tambor Para que la goce con gran sabor Yo traigo maíra con mi tambor Guayitando, guayitando, guayitando Guayitando, guayitando Guayitando, guayitando Yo traigo maíra con su Schwartzings ¡Gracias!